¡Oh, los perditos, el 6! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bien, bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡No saltamos! ¡Bien, ahí está! ¡Eso! ¡Hoya! ¡Bien, ahí está! ¡Bien, ahí está! ¡Bien, ahí está! ¡Alco, alco! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí está! ¡Bien, ahí está! ¡Bien, ahí está! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Los brazitos! ¡Muena el rojo! ¡Muena el rojo! ¡Muena el rojo! ¡Me va! ¡Muena el rojo! ¡Muena el rojo! ¡La mesa! ¡Muena el rojo! ¡Muena el tire! ¡Muena el pierde! ¡Te lo peones! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cuidale! ¡Buenas! ¡Buenas! Número 11 ¡Listo! ¡Juego! ¡Buenas! ¡Hey! 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 ¡Buenas! ¡Abajo! ¡Está acá, est νampa! ¡Está aquí, vos! ¡Gol! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Dale, Mar! ¡Dale, Mar! ¡Dale, Mar! ¿Qué pasó? ¿Qué culo me llegaste? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Llegás, llegás, llegás. Y bueno, no sé que se están quejando. Se la tengo de cuatro, muchachos. Y bueno. Ya están mirando. Corre, corre. 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 Pasito. ¡Meteo! Tranquilo, está solo. Cuchillo, tratado. ¡Sí! ¡Cuchillo, amigo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!" ¡Bien! 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 ¡Soye! ¡Bien! ¡Bien! Ponga los brazos Ponga los brazos, dale, sigos Pelota, por favor Ponga los brazos 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 Ahí vale, ahí vale Solo arriba Vuelta Choco, Choco Va, va Vale Vuelta Listo, listo, listo. Igual Tutu, igual, dale, volvés, ahora volvés. Mirá el equipo. Hola, hola. Gracias a mí. ¡Oh! ¡Qué pasa! 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 ¡Ahí! ¡Hay! ¡10! ¡Para acá, Bení! ¡Para acá, Bení! ¡Penemos! ¡Muy bien, güey! ¡Si, si! ¡Muy bien! ¡Muy bien, güey, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡Arriba! ¡Y bueno! ¿Muy bien para atrás? Bien, Rafa, bien, 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 Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa. Bien, Rafa, 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 bien, Rafa. Bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa. Bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa. ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Vale! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Juego! ¡Juego! ¡Gané! ¡Puesené el tutu! ¡Fuera! 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 ¡Se vea, Fuera! ¡Také!! ¡Fuera! ¡Vamos a buscar! ¡Bien! ¡Claro! ¡Eso fue afercito! ¡Bien! ¿Sabe ahí? ¡Dale! ¡Dale tú tú! ¡Ocho! ¡Eso fue afercino! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 Pase, pase, vuelve az, viene, viene Queda Tuto, alacé, queda Tutu En medio, Tutu, en medio ¡Vealtó! Vuelve, no A vuelta, adelante No, tutu ¡Ale, ale, ale, ale! A la línea Vuelven 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 Bien, bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Vamos, la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La! ¡Dale, la barra! ¡Ven! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Rápido, rápido! ¿Cuántos quedan? ¡Bien! 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 ¡Frate! ...tard! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bien! 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 ¡Rápido! ¡F sentiments! ¡Entonces, dale! ¡Frate! vamos de regaura Venga ¿está? ¡Venga! ¡Pero te vas a caer! ¡Venga! ¡Venga! ¿Está? ¿Cómo te digo? ¿Está aquí? ¿No te digo que pasa? ¿Todo que sabes de rol es o tiempo? ¡Y rol es! ¡Galala! ¡Y yo juro! ¿Cuál? ¿Tú vas a hacer? Te quedan 7 minutos. Ahí es la barriga. ¡Estás pelota! 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 Florento, dale... ¡Estás pelota! ¡Estás crepado! ¡Estás pelota! ¡Atenso! ¡Moda! ¡Estás pelota! 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 11 12 13 No pasa nada, no pasa nada, dale Dale, que sobra uno No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Gracias.